¡Hola mis fantásticos amigos! Bienvenidos en un vídeo de arte dedicado a la Navidad. Este será un vídeo diferente que los otros porque será más rápido, como los vídeos que en inglés se llaman Speed Painting Video. Y quería hacerlo sin hablar, pero sé que cuando no hablo todo el mundo se queja, entonces no voy a hacer una explicación de lo que hago porque se puede perfectamente entender así sin explicarlo. Son las imágenes que hablan. En todos mis vídeos son las imágenes que hablan. Yo podría no hablar para nada. Ahora, simplemente estoy pintando unas bolitas de Navidad sobre un papel de Canson que se llama Vidalón, de lo que he hablado muchas veces. Y estoy usando acuarelas de Daler Roney que se llaman Aquafine y también unas acuarelas de Lucas que se llaman 1862 y están súper buenísimas. Entonces, ahora quiero dejaros a la visión del vídeo, pero antes quiero desearle a todos una feliz Navidad, a vosotros y a vuestras familias, y un abrazo muy muy fuerte. ¡Hasta pronto! ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!